hola buenos días y bienvenidos al morning call del equipo de análisis de bank inter del lunes 22 de abril de 2024 soy ramón forcada y voy a dar un repaso rápido al mercado un mercado que a partir de esta semana va a ir mejorando poco a poco no de manera brusca pero sí poco a poco después de haber sufrido un ajuste que en eeuu tomando como referencia el s&p 500 ha sido de seis sesiones consecutivas la semana pasada fue una semana de ajuste de ajuste a una nueva realidad sobre tipos sobre todo y a una geoestrategia más delicada y eso le ha costado al s&p una caída del 3% al nasdaq 100 una caída del 5 y pico por ciento y al sox que son semiconductores siempre lo más sensible a tipos pues superior al 9% y nosotros consideramos que con ese ajuste pues es suficiente teniendo en cuenta que el mercado ya se ha adaptado a la nueva situación y esa nueva situación se transforma o se traslada en dos conclusiones concretas que yo creo que tienen un sesgo positivo en primer lugar la adaptación en términos de conclusión a un ajuste en bonos que ya se ha completado los bonos han subido en tir han bajado en precio porque ha sucedido algo sobre lo cual veníamos avisando desde finales del 23 y es que efectivamente por fin el mercado se da cuenta que los tipos van a bajar en el año 24 pero van a bajar menos y más tarde de lo que se venía descontando y que ha pasado las últimas dos semanas para que esto haya llevado al mercado a convencerse de que es así pues que eeuu ha seguido sacando una macro muy buena y que las declaraciones de los consejeros de la fed del mismo powell además de cascar y bostick etcétera han sido en esa línea es decir si bajaremos tipos pero bajaremos tipos muy a final de año y ya veremos cuántas veces ha venido a decir el powell incluso bostick que bostick es de los más hockey los más duros es verdad y cascari que es probablemente el más duro de todos ha llegado a decir que probablemente bueno pues que él no veía que se fuera necesaria una bajada de tipos este año y eso desacopla totalmente a eeuu de del bce el mercado ahora mismo descuenta que el bce por necesidades del guión porque el crecimiento económico pues es prácticamente cero aunque va remontando poquito a poco y la inflación está en 2 4 porque es una inflación pues que va acompañada de un crecimiento casi inexistente y por eso es mucho más baja pues en europa va a ser posible que el bc se decida a bajar tipos por primera vez tan pronto como la reunión del 6 de junio que ya veremos después si es en la del 18 de julio pero que la la fed va a ir después del bce y no al revés que hubiera sido lo normal esto tiene un riesgo importante y es que se acabe depreciando todavía más el euro frente al dólar o el dólar se aprecie mucho esto ya lo hemos visto porque está 1064 una cosa así pero si realmente se implementa esta bajada de tipos por parte del bce tan temprano como en junio veremos a dónde se va el dólar frente al euro que podría ser 105 o más apreciatorio bueno conclusión número uno positiva que el ajuste en términos de tipos de interés y por lo tanto de tires de bonos ya se ha producido y el mercado lo tiene digerido y esto es bueno porque tires más altas significan bolsas más difíciles de que avancen porque las valoraciones son más bueno digamos más exigentes son con tipos más altos en segundo lugar el mercado se ha adaptado una estrategia más tensa hemos visto israel irán irán israel etcétera pero esa estrategia pues yo creo que ha llegado a un punto en el que no va a haber un desenlace pues tan grave como podría pensarse con una escalada israel ha demostrado que puede llegar a cualquier punto de irán e irán pues no puede llegar a israel digamos que ese es el asumen y además el sábado en el congreso americano aprobó por fin el paquete de ayuda de asistencia militar que iba unida en el mismo proyecto legislativo ucrania e israel y bueno pues los republicanos bloqueaban la parte de ucrania los demócratas habían hecho que en el mismo paquete estuvieran los dos asistencias militares bastante hábilmente por cierto al final lo han aprobado en el congreso y van 61 mil millones para ucrania y 29 mil para israel lo de ucrania es francamente importante para europa de manera que la geostrategia podríamos decir que es la segunda conclusión positiva no el mercado se ha adaptado a una geostrategia más tensa y que esa geostrategia más tensa no es dramática y además el sábado se aprobaron una serie de medidas económicas para de asistencia a ucrania e israel y esto va a serenar bastante al mercado y que tenemos para esta semana pues aparte de estas conclusiones que yo creo que son constructivas y que van a llevar a un probable rebote tenemos dos referencias una es jueves viernes la macro americana hay más macro hay mucha macro hay ifo hay pmi es en todo el mundo pero el jueves hay pb americano y el viernes hay de factor de consumo privado el pc y el pleito y las dos referencias macro americanas van a ser hobbies lo cual puede hacer que el final de la semana sea peor que el principio dependiendo de cómo salgan estas cifras el pib americano va a salir muy fuerte el cuarto trimestre ya sabemos que fue más 34 este sería la primera aproximación o la primera lectura del primer trimestre el mercado el viernes les contaba más 2,3 por ciento ya hoy lunes por la mañana están más 25 porque se da cuenta de que está corto está siendo demasiado prudente y nosotros creemos que va cerca del 3% de manera que va a ser un pib muy potente y eso pues ese hockey es duro para tipos de interés no es decir debilita la expectativa de que la fed baje tipos y la otra referencia macro que es el defractor del consumo privado que sale el viernes pues probablemente repunte probablemente repunte de 25 a 26 la subyacente es verdad que podría hacer 28 a 27 pero va a transmitir la sensación igual que en la inflación que salió hace unos días que está por encima de lo que la fed necesita la inflación está en 3 y medio y la subyacente de la inflación general está en 3 8 por lo tanto está en 3 5 3 8 y ahí se parece que se va a ir estabilizando son niveles inconvenientes y el pce que es el índice de precios por el que seguía la fed fundamentalmente pues va a moverse hacia 2 5 2 7 2 8 pero que podría ser 2 6 2 8 y ahí se va a estabilizar lo cual significa y también podría ser un poquito joquis un poquito duro no estas son las referencias macro de esta semana y después la otra referencia de esta semana que es más importante que la macro incluso son los resultados empresariales se está publicando el primer trimestre del año 24 para el s&p 500 se espera más el 4,2 por ciento para el conjunto del trimestre con las compañías que llevan publicadas hasta el viernes el bpa el beneficio por acción medio hacía más 2,3 más 2,5 más bien las 2,5 por lo tanto está bajo expectativas pero a partir de esta semana ya empieza a publicar tecnología tecnología además de manera potente especialmente potente es el jueves que publican intel alfabet y microsoft pero también en la víspera el miércoles publican meta lamb research y van publicando tecnológicas el beneficio o los beneficios mejor dicho están en las tecnológicas y son los que van a hacer que ese beneficio por acción de más 2,5 vaya mejorando y empiece a batir el más 4,2 esperado y eso probablemente vaya a dar como resultado pues una semana de tono mejor por resultados empresariales de todo lo mejor porque estrategia de tono mejor por haber digerido el nuevo contexto de tipos y con el riesgo de que a final de semana pues la macroamericana siendo muy buena tuerza un poquito el mercado pero podríamos decir que las semanas de tomas de beneficios y de ajuste ya han concluido y que a partir de ahora el mercado va a estabilizarse rebotar poquito a poco pero va a ir rebotando muchas gracias